que fue de los niños que bailaban la famosa canción lambada así se ven actualmente la lambada es una de las canciones más populares de todos los tiempos y no es para menos rara es la persona que no tiene su melodía en la mente aparte de eso las personas nacidas en los 70 y 80 la recordarán con gran felicidad por bailarla en las discotecas de su ciudad de qué iba la canción comenzaremos hablando del grupo que la interpreta nada menos que los brasileños de caoma estas personas decidieron versionar la canción llorando se fue adaptándola a su propio estilo musical este tema se convirtió en el éxito del año 1989 siendo la canción más escuchada incluso en varios países europeos a qué se debió su gran éxito aparte de su ritmo tuvo gran influencia el baile que la acompañaba a los que le encantan los bailes sensuales y pegados estaban siempre deseando que la pusieran por los altavoces ya que era el momento ideal para acercarse a una chica del local y comenzar a cortejarla veamos a continuación que sucedió con los protagonistas de esta canción los que hayan visto el videoclip de la lambada conocerán de primera mano de qué va la canción sin embargo es posible que los más jóvenes desconozcan por completo esta historia por lo que se la contaremos la situación es bastante simple dos niños brasileños a los que les encanta bailar en la playa pero por circunstancias de la vida tienen que separarse años después vuelven a reencontrarse y viven una apasionada historia de amor nos encanta que las historias salgan bien los nombres de los dos chicos que participaron en el videoclip eran chico y roberta ya han pasado nada menos que 27 años del estreno de la canción por lo que es muy normal que las apariencias de ambos hayan cambiado por completo el verdadero nombre de chico es washington olivera que con solamente 10 años de edad se presentó al casting ganando ante el asombro de todos a qué se dedica actualmente pues trabaja en el departamento de vencas de una gran corporación y aparte es pastor de una famosa iglesia que hay acerca de la bella chica que lo acompañaba roberta de brito es el nombre completo de la niña conocida por ser castigada por su padre por bailar con su mejor amigo en la playa la joven tenía 12 años cuando grabó el videoclip y tal fue la conexión que tuvo con chico que formaron un dúo de baile sin embargo la cosa no fue bien con algún sector del público y tuvieron que romper el grupo recientemente roberta reside en brasilia y regenta una pequeña clínica veterinaria nos alegramos mucho de que las cosas les hayan ido bien a ambos niños comparte este vídeo en tus redes sociales y suscríbete al canal vídeos del momento les vamos a ver el video no no Gracias.